hola mi gente hermosa cómo están bueno aquí les traigo un nuevo vídeo pero este vídeo va a ser súper cortito porque les traigo una receta deliciosísima a los que les gusta el dulce y peor para este día para esta noche así para año nuevo para recibir el año nuevo algo bien dulce les traigo un pavé un pavé de brigadeiro es súper fácil súper simple y quiero que ustedes lo hagan esta noche así que voy a hacer este vídeo lo voy a subir ya ya para que ustedes lo vean y lo comiencen y comiencen a hacer esta receta que va a estar buenísima 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 espero que les guste y comenzamos con el vídeo entonces mi gente para preparar el pavé necesitamos leche condensada crema de leche y vamos a necesitar estas estas galletas champán creo que le dicen allá no sé cómo le dirán en sus países y voy a ocupar tres cajitas de estas para para poder hacer el pavé leche y esto ya ustedes pueden echarle cualquier tipo de lo que ustedes quieran de fruta por ejemplo a mí me gusta la frutilla yo la piqué y le voy poniendo al pavé eso es lo que vamos a necesitar a me estaba olvidando de algo importantísimo esto el batón el batón es como decoración solamente lo vamos a rayar en la parte de arriba para decorarlo que el pavé se come frío aquí ustedes pueden ver una dos leches de leche condensada dos cajas de leche crema esto yo lo estoy haciendo así porque voy a usar esta fuente entonces dependiendo el tamaño de lo que ustedes van a hacer o para cuántas personas ustedes tienen que doblar la receta pero para hacer en esta fuente necesitamos dos cajas de leche condensada y dos cajas de leche crema ya está por si acaso vamos a comenzar haciendo el brigadeiro entonces vamos a comenzar entonces una olla limpia lo básico para hacer el brigadeiro que yo les les he explicado vamos a necesitar una cucharada de mantequilla vamos a echarle luego la crema de leche una la primera cajita la segunda caja luego de eso continuamos con lo con la leche condensada sacamos toda la leche condensada el fuego está apagado porque esto como que vamos a echarle ahorita lo que es el chocolate y se hace grupo crea grumo entonces para que no crie grumo y sea más fácil que todo se mezcle un fuego entonces lo hacemos lo mezclamos ahora acá en brasil yo uso el nescau que es muy bueno me gusta en sus países pueden usar otro tipo de chocolatado puede ser toddy no sé qué otros tipos de chocolatados tiene en sus países pueden usar cualquier tipo por ejemplo cuando yo hago el brigadeiro el brigadeiro con una leche condensada y una crema de leche yo le echo 3 este 3 cucharadas de nescau pero como yo he doblado acá la receta 2 entonces voy a hacer 6 ya entonces 1 2 3 4 5 6 ahora recién prendemos el fuego ya y vamos mezclando esto lleva su tiempo no es que va a estar ahorita porque esto tiene que quedar un poco espeso entonces vamos batiendo batiendo no se tienen que mover de la cocina tienen que ustedes estar batiendo batiendo porque esto se puede quemar y va a crear un gusto feo entonces tienen que usted estar batiendo mezclar todo 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 entonces voy a dejar que esto se espese y demuestro cómo tiene que quedar listo como ven ya comenzó a cocinarse entonces seguimos batiendo no paramos no paramos vean aún le falta que espese un poquito y bueno como pueden ver ya espeso ya espeso ahí esta es la espesura que yo necesito para el pavé miren ya está un poco más espeso el conforme va enfriando va a espesar más entonces aquí lo apagamos y ahora mi gente hermosa vamos a comenzar a montar nuestro pavé es simple fácil y riquísimo ya entonces comencemos a montar nuestro pavé entonces comencemos con el montaje de nuestro pavé ahí ya tengo mi fuente está limpia lo que necesitamos echarle solamente un poquito de leche para eso van a ser una cajita puede ser mitad no toda la leche un litro pero la leche lo que nos va a ayudar es a que las galletas champán que blanditas entonces aquí yo tengo un plato con leche las manos ya están limpias y lo que hacemos es mojar mojar las galletas que se humedezcan bien que quede súper blandita y vamos poniendo como si fuera armando una torta y luego de que tenemos la primera parte armada la que ya tenemos así yo siempre lo he hecho en un poquito de leche para que estas más está quede bien como una masa como si fuera de una masa de torta vamos a echarle nuestro nuestro dulce nuestro brigadero cuidado con quemarse luego que tenemos ya la primera fase aquí ustedes pueden adicionar le cualquier fruta que ustedes deseen durazno puede ser frutilla uva guineo lo que ustedes les guste a mí me gusta la frutilla entonces yo lo que hago es ponerle frutilla así la pico redonditas y le voy poniendo en todos los lados después de hacer esto continuamos armando de nuevo la misma técnica y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ya estuvo, como ven, así queda. Ustedes pueden echarle más, claro, brigadeiro si ustedes quieren. Yo acá, ustedes lo pueden decorar si quieren con frutilla arriba, con chocolate. Yo, por ejemplo, compré el batón, el batón blanco, porque ya tiene el brigadeiro que es negro. Entonces, para dar un realce, un adorno bonito. Entonces, lo que hacemos es con un rallador que esté limpio, rallamos. Entonces, eso chicos y chicas, espero que les haya gustado esta receta. Miren cómo quedó, súper riquísimo. Lo importante es hacerlo con cariño, dedicarse un poquito de su tiempo y les va a salir una receta así, súper rica. Que pueden hacerlo cualquier día, cualquier hora, que ustedes quieran. Esto es para, da para unas 10 personas. Entonces, ustedes si quieren hacer para ustedes o para algunos amigos, con una caja de leche condensada y una de crema de leche, basta. Y si quieren para más, solamente doblan la receta. Así queda. Usted, ahorita está un poco tibio, entonces esto es súper delicioso comerlo frío. Entonces, yo ahorita lo meto en la heladera, ya de aquí unas 5 horas, que planeo comerlo en la noche, para año nuevo. Entonces, ya va a estar súper rico, las galletas van a absorber toda la leche, el brigadeiro se va a endurar y va a quedar súper, súper, súper bueno. Entonces, esta es una fácil receta para que comparta con toda su familia y sus amigos. Y les juro, les garantizo que les va a gustar y ustedes van a quedar súper bien. Los mejores cocineros, así que no se olviden, es un buen postre y sobre todo delicioso. Así que, nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado, no olviden de dejarse un like y de suscribirse a mi canal. Y te deseo un feliz año nuevo, que sea lleno de muchos éxitos, de bendiciones y que todos tus sueños, tus metas se te cumplan en este año. Así que, chao, chao. Chau.